¿Qué es la implementación de la Asignatura Ética, Transparencia y Cultura de la Legalidad? En una constante revisión o seguimiento de la misma para que en un momento dado podamos adecuar, actualizar o bien implementar alguna otra variante de esa misma cátedra en todas las licenciaturas de la universidad y así brindar herramientas a nuestros estudiantes para conocer más sobre los temas que nos reúnen este día. Con acciones como esta, la Autónoma de Nuevo León amplía el horizonte para que más estudiantes puedan concientizarse sobre situaciones que vulneren su integridad personal. Agradecemos también el gran apoyo que se nos da del Instituto Estatal de Transparencia, como ya lo mencioné, así como el INAI, y que esto nos permite fortalecer aún más nuestra obligación social con la transparencia y la integridad pública. Gracias. 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 Gracias.